¡Suscríbete al canal! Michael Arroyo, le pega bien, aquí está Michael, va a rematar al marco de la pelota que da la barrera, fíjense como crea nerviosismo, como crea tensión cuando se dan cuenta que le va a pegar a alguien que le pega bien en la pelota y hace que todos se muevan, hacen que haya mucho grip, ganó la posesión de la pelota, sacó el remate y el seférico salió escasamente desviado, Narciso Mila el goleador Diego, esas jugadas que tienen construcción mixta porque que bola que le pone también Díaz para que Mila tenga algún tipo de alternativas y trate de definir, pero bueno se lanza bien y trataba de sacar a la pelota Mila, ahí lo hacen en el campo y tuvo que cometer falta, va Samaniego, dos en la barrera, Arroyo y Díaz, Samaniego le va a pegar, aquí está el número 10, va a levantar la pelota, viene sobre las 18 yardas, lanza que rechaza el puñetazo y cambia con Luis Caicedo, el toque que viene sobre el centro, se le quedaba a Orejuela, va aprovechando a Arroyo que le pega el marco, la pelota venía, finalmente el remate que venía de Damián Díaz, toca me parece en alguien independiente, claro, toca y se va el tiro de esquina para Barcelona, aquí está Damián Lanza, partido que sigue, 0 por 0 Diego Arcos, controlado desde el fondo con un Barcelona muy sólido, por lo que tiene la saga de la selección y la saga menos en sí del torneo, muy muy sólida la defensa y controla Independiente, Arroyo, raya final, trata de dominarla, pretendió dominarla, llevarse la destaco Damián Díaz, va saliendo rápidamente Independiente con Oña, Oña para Sornosa, Oña otra vez, a la izquierda Ramírez, se descuelga, es peligroso, va a llegar a la raya, pide a Dao, la pelota en el marco, llega a Dao, gol, 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 de Independiente se levanta la bandera, está adelantado a Dao, cuando recibió en la línea el rebote ante el remate de Ramírez y estaba adelantado el jugador del equipo de Independiente, Diego. Estaba por ver el reprise porque quería, la llegada es muy buena, aquí está el reprise, la llegada es muy buena de parte del equipo Independiente, a medias ataja ahí Damián Lanza, muy muy buena la llegada, repito, de Independiente de parte de Ramírez y llegaba a Dao para cerrar lo que se llama la pinza, pero lo hizo adelantado, levemente adelantado y no cae el primer gol de Independiente. Y antes de esta jugada, Paco, yo estaba por decirle, qué pasivo, qué tranquilo, qué calmado, qué relajado Barcelona en un partido en el cual nadie lo gana, pero parecía que estaba la tensión. ¡Samaniego! Ahora por poco. Que lo jugaba con una calma Barcelona, sin cambios de ritmo. Va a ejecutarse para el equipo del Barcelona el tiro de esquina, la pelota de Matías Soyola, vuelve a impulsar al corazón del aire, el cabezazo arriba. Final, termina el primer tiempo del partido, aquí en la cancha del Olímpico Atahualpa, 0 a 0, empatan Independiente y Barcelona. Cabezazo de Perlaza, que es una jugada estudiada a balón para el remate de Narciso Mina, la cortada en diagonal. Narciso, Mina que la juega para Oyola, Matías. Otra vez Oyola. Ahí va Matías, el mejor jugador. Sí, lo estoy diciendo que es el mejor jugador, atrevimiento para encarar, siempre está mentalmente preparado para intentarlo. Perseverante, facilidad de palabra con la pelota también por persistencia en la lucha por conseguirlo. Va a poner en juego la pelota, sacó rápido Independiente, aquí arma el ataque por parte de Junior Sornosa. Lo detuvo Jairo Campos, se va a reclamar tarjeta. El árbitro dejará que concluya la jugada, si por allí saca alguna tarjeta. Armando Solís, Barmapá tiró y lanza, lanza que está deteniendo el impacto de Armando Solís. Creó algo, hay que darle mucho miedo al delantero por esto, porque era él solo contra el mundo, había cuatro. Ganó la posesión con un poco de maño utilizando el cuerpo y qué más tenía que hacer, pegarle. Está ya confirmado. Entonces reiteramos, José Ayoví con el número 21 por Díaz. Y Barra controla, la deja atrás para Díaz. No le puede pegar correctamente Díaz, el balón se le va y ahora Escona. Y ahora Escona que se queda con el esférico por poco. Se despide con un gol Damián Diego. En una jugada en que tuvo el espacio, tal vez son esas acciones en las cuales uno la espera y la recibe de rebote. Hace lo correcto, la marca de Independiente fue buena ahí cuando él le pegó de primera. Sin embargo, se apoya mucho sobre los laterales el cuadro del Canario. ¡Uy, cuidado! Samaniego en el área, salía Solís, penal marcó el árbitro. Penal para Independiente, lo empujaron en el área. Armando Solís y el penal de Jairo Campos que reclama. Cuando ya no está Díaz y simplemente tienen que hacer 2 por 1 sobre la orilla, mire lo que ocurre. Perlaza, ¿no? Cae un jugador de una celeridad impactante como es Armando Solís. Lanza, está tratando de amagar, Samaniego se acerca. Samaniego que va, de derecha le pega, gol. ¡Gol! Independiente. ¡Gol! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué categoría para pegarle! Lo engaña totalmente a Lanza, que se fue a su lado izquierdo. La pelota entró por el palo derecho. Daniel Samaniego en el minuto 32 pone arriba Independiente Roberto. Samaniego, intensidad necesaria, valor destacable. Al 31-31 y recibe diariamente todas las noticias y cada semana, cada semana videos con los mejores goles, con los mejores goles del fútbol profesional. No lo olvides gol al 31-31. Digan lo que digan, es penal. El remate en el piso, mano abierta. Mano abierta en el piso. Otra vez, arroyo con el medio. Mano abierta, va a jugar la pelota con la mano abierta. La juega con la mano abierta, la pelota. Otra vez, Solís. Solís. Ferreira le va a pegar. Ferreira le va a pegar el penal. Aquí va Ferreira. Toma Carrera, le pegó. Tapó el arquero. Tapó el arquero, tapó el arquero. Tapó a Ascona. Ascona le tapó el penal a Ferreira. Ahí lo vemos nuevamente a Ferreira. Le anuncia y Ascona se le tira a ese mismo lado. Le anuncia. Mire, todo el perfil ya estaba tirado hacia ese costado. Ascona no ha salido. Estoy diciendo, él intuye. Él lo había estudiado a Ferreira. Y la pelota se va hacia las manos de un portero que bloquea. Michael Quiñones que cobra la pelota en la barrera. Gol de Barcelona. Gol. De Brian de la Torre. Gol. Amarillo. Gol de Brian de la Torre. Cuando cobró el tiro libre. Michael Quiñones la pelota dio en la barrera. Y el rebote lo empalmó de primera como vino. Brian de la Torre. Derechazo tremendo. Una esquina. No la vio el arquero Ascona. Por más que se estira, no llega. Y el empate que aparece en el botín de Brian. De la Torre al minuto 41. Roberto. Zona de rebote para Brian de la Torre. Sale a pelear el partido al descampado. Brian de la Torre toma el rebote. La pelota se va estirada al rincón ciego del portero. Brian de la Torre. El último pase a la red. Y se golpea el pecho. Ah, no. Eh, ¿qué pasa con Lanza? No, uno no tiene que contestar a lo que la gente dice. Tampoco, cuando haya mucho halago, tampoco hay que contestar. ¿No es cierto? Hay que darle... Terminó, finalizó el partido. Vamos a ver si comenzamos con... Brian de la Torre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!